Elimina los rollitos debajo de las axilas en 3 pasos Después de ver esto, si tienes un poco de sobrepeso podrás eliminarlo en las zonas que ni te imaginas. Al aumentar de peso se forma en el cuerpo los famosos rollitos, siendo notables muchas veces entre las axilas y el sostén que son muy molestos, aparte de ser antiestéticos. Aunque, se debe validar esta grasa en esta zona con un médico para descartar que sea grasa axilar o lipomas, que aunque son inofensivos, pueden ser dolorosos, una vez que realices este descarte puedes aplicar estos ejercicios y remedio natural que hoy demostramos para eliminarlos. Sin embargo, es importante resaltar que hay otras causas por las que aparecen rollos en las axilas. Mala alimentación Cansancio Exceso de toxinas Exceso de alcohol Embarazo y lactancia Falta de sueño Sedentarismo Con estos ejercicios puedes eliminar los rollos de las axilas. 1. Camina de forma lateral en plank, plancha anaeróbica, de izquierda a derecha 15 veces. 2. Elevar los brazos con el tronco inclinado de forma alternada y repitiendo 15 veces. Incluso puedes preparar este remedio. Ingredientes El aporte que hace el remedio por las propiedades de la alcachofa que son rica en vitamina C y ácido fólico. Si tienes alguna interrogante sobre este vídeo, por favor déjala en los comentarios, trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este vídeo en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta pronto.